Dios te bendiga, Dios te guarde a tu hermano y amigo David Santiago en esta hora que te habla. Quiero hablarte de lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 1, verso 21 en adelante. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta historia tan hermosa se encuentra en un momento dado en Belén, donde José desposado con María, Dios habló de una manera hermosa, en Antigüedad con el profeta Isaías, donde decía que Emanuel, que era Dios con nosotros, iba a estar en medio de la humanidad. Y ese día se cumplió cuando María concibió por el Espíritu Santo a Jesús, que significa Salvador. Qué lindo entender que este tiempo que estamos viviendo de plena alegría, de pleno gozo, de estas fiestas donde celebramos el nacimiento de Jesús en nuestros corazones y nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Yo quiero traerte este mensaje de amor, traerte este mensaje de conciencia. Recuerda que no meramente son fiestas, sino es que nació en el mundo el Creador, el que nació un día para morir en otro y luego darte vida eterna. No olvides por qué celebramos las Navidades, época de alegría, época de amor, época de compartir en familia, época donde nosotros como creyentes creemos que el Dios de los cielos se dio por todo y para todos, como ese día donde nació en Belén, donde cuando Él nació los magos le adoraron, trajeron inciensos, mirras y trajeron todo aquello que tenían en sus manos para adorar al niño Jesús. ¿Por qué? Porque desde pequeños todos sabían que había nacido el gran Yo Soy, había nacido el Todopoderoso y por ende trajeron sus regalos y le adoraron. Yo te invito a que en este tiempo de Navidad, en esta noche buena, reconozcas que Jesús está entre nosotros, que todavía vive y reina y dale la oportunidad si no ha nacido en tu corazón en este precioso día. Dios te bendiga, Dios te guarde.